Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos lo encontraba El amor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otra igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo he encontrado El amor que me brindaba El amor que me brindaba Un beso yo he encontrado